La mayoría de zorros vive entre 5 y 7 años de libertad, aunque pueden alcanzar 12 o incluso sobrepasar esa edad en cautiverio. Son generalmente más pequeños que otros miembros de la familia canida tales como lobos, chacales y perros domésticos. Sus rasgos típicos incluyen un fino hocico y una espesa cola. Otras características físicas varían según su hábitat. Por ejemplo, el zorro de desierto tiene larga oreja y pelaje corto, mientras el zorro ártico tiene pequeña oreja y un denso pelaje.